Ha sido ratificada la presencia de Cuba dentro de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En La Habana hicieron una campaña de las tantas que hacen de propaganda que terminan ellos mismos creyéndose. Dijeron que había sido un capricho de Trump a última hora meter a Cuba en la lista de países terroristas. ¿Qué sucede? Trump ya tenía sobre su mesa desde hace algún tiempo la evaluación de las agencias de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que decían que era necesario volver a poner a Cuba en esa lista y daban toda la información, toda la documentación y todas las razones por las cuales hacían esa propuesta. O sea, un presidente no puede meter a un país en esa lista simplemente porque así lo decide. De la misma manera tampoco puede sacarlo de esa lista simplemente por decisión personal, sino que eso lleva un proceso, un protocolo que está establecido que pasa no por una, no por dos, no por tres, por múltiples agencias, donde está la CIA, la DEA, el FBA, el NSA, el Departamento de Estado y otras más. Entonces, a menos que haya un consenso entre esas agencias para meter o sacar a un país de esa lista, eso simplemente no sucede. La Habana, por lo menos sus analistas deberían saber eso, para eso les pagan, para ser buenos analistas de Estados Unidos. Y yo estoy seguro, porque conozco algunos, que son lo suficientemente preparados, inteligentes y tienen la suficiente experiencia para saberlo. Entonces, eso me lleva a mí a otra reflexión. El canciller de esa dictadura dice que en La Habana están sorprendidos e irritados. Y yo me pregunto, ¿por qué nadie les dijo que esto era así? ¿Se creyeron su propia propaganda de que esto había sido un capricho de Trump y que bastaba un capricho de Biden para sacarlo de esa lista? ¿O es que no solamente no hay libertad para que se expresen los opositores políticos, los disidentes del sistema que rige en Cuba, sino que ni siquiera los analistas del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Comité Central y de los aparatos de inteligencia, ya tienen ni siquiera su propia mínima libertad para decirle a los jefes, oiga, no se engañen, esto funciona de esta manera, así que no esperen peras del olmo, porque eso no va a suceder a menos que La Habana provea suficientes evidencias, argumentos y hechos. Entonces, no dan ningún paso. Las cosas están hoy peor que antes y ellos se han creído su propaganda de que esto es un problema de capricho, un capricho de Trump lo quita un capricho de Biden y después se asombran de las mentiras de su propia propaganda. Señores, por lo menos denle libertad a sus propios analistas, que estoy seguro que tienen alguno que otro bueno, para que les diga la verdad en su cara, sin temor a represalia, sin temor a que el día de mañana le digan, usted está expulsado de aquí como analista, porque usted le ha llevado la contraria a los jefes. Ese es el papel del analista, analizar y decir lo que encuentra en los documentos y en la verdad. O sea, respeten por lo menos la libertad de ese analista, si no le va a ir muy mal, le está yendo muy mal.